Todo pasa en 24 horas. El primer festival del trueno será este sábado en Unigüe. Bajo la temática de generar conciencia sobre la crisis climática, se dividirá en tres bloques. Incluirá diversos estilos de música con bandas de curicó tal que Santiago, danza afrocolombiana y poesía. El evento comenzará a las 11 de la mañana y la entrada costará 7.000 pesos. También el sábado, pero en la Plaza de Armas de San Clemente, se hará una actividad para concientizar sobre la condición del espectro autista. Desde las 4 de la tarde, además de estantes informativos, habrá juegos, pintacaras y un show de artistas locales. La próxima semana, martes, miércoles y jueves, se realizará el encuentro de artistas y programadores del Maule AMA. Talleres, rondas de vinculación y jornadas de pitch serán parte del programa. Las inscripciones para participar están abiertas en www.amamaule.cl Todo pasa en 24 horas.